Trabajadora de limpieza cae del cuarto piso de la Universidad Continental. Malva Ruiz Sánchez es trabajadora de la empresa de limpieza OL Servicios Generales SRL, que brinda servicios de limpieza a esta universidad privada, quien en horas de la mañana cayó pesadamente desde el cuarto piso del pabellón G de la Facultad de Medicina hacia un tragaluz. Hasta el lugar llegaron los miembros de la compañía de bomberos del Distrito del Tambo B-198, asimismo la policía, quienes evacuaron rápidamente a la mujer hasta la clínica Ortega para su atención. Aún las circunstancias de su caída están en investigación. Ellas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Por su lado, la universidad privada, donde ocurrió el incidente, envió un comunicado a la opinión pública, respaldando el apoyo a la trabajadora durante la emergencia.